¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Hoy comenzamos la serie de Locura Craft Galáctica Locura Craft Galáctica, ¿cómo nos irá? No tengo ni la menor idea Pero vamos a descubrirlo, y recuerda, sígueme para más Y aquí estamos, dentro Estamos que en el muelle, pues aquí es el spawn me imagino Y mira, me imagino que todos nosotros caímos en este tipo de nave Pero ¿cuál es el contexto? O sea, caímos en este mundo En esta... ¡Ah! ¡Me caí en el portal! ¡No! ¡Voy por ti! Dimensión espejo para minar, ¡voy por ti! Ok, bueno... ¿Y si aquí empezamos a hacer nuestra casa? Pues mira, yo me llevo esta silla No sé qué tan legal sea robar sillas, pero yo me la llevo Vámonos, porque yo soy el marcacas y me puedo cansar Pero bueno, esa sí estaba ahí solita, ¿no? Sí, 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 mejor que tenga un dueño Y aparte se ve fácil de craftear Sí, la verdad sí, a ver Vamos a... ¡Ojo! Miren, ya tienen casas Hay que hacer nuestra casa acá bien galáctica ¿Sí, no? Para que la vean y digan ¡No, qué galáctico! Ok, pues hay que talar, ¿no? Talamos este árbol que está de aquí A ver, espera, estoy chismeando la casa Les voy a talar esto En la silla sagrada, si la agarras te sacan ¿Sí? No, no creo, ¿sí? No O sí No, 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 te están trolleando como un elemento Me están trolleando Como que están raras las texturas, ¿no? Se cambian ¿A ti igual se te va feo? Sí, mira, como que voy caminando Pero mira, no tanto como a mí Mira, mira Mira, aquí caminé Y como que se me hizo invisible Ve, ves eso con batallones Pero ve a mí, pero ve a mí Ve, ve, ve Ha de ser un mod, un error de mod o algo Mira, esa casa es la de Manu, ¿eh? Espectacular ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Oye, Manu streame hasta ahora, ¿no? Creo que sí Progreso realizado, opa Mira, hay muchas cosas en el cofre A ver Tentación ¿Y si es para todos? ¿Me lo llevo? Ah, con mi hijo ¿Qué onda? ¿Qué onda? No escucho Hola ¿Cómo lo activo? No, no lo escucho ¿Lenguajes de señas? Hola No, no Tengo configurado La voz Tienen que configurarlo en con... ¿No lo han configurado? Liu, si no hablas eres peor que yo en PvP Y no hablo ni modo Y no hablo ¿Qué? ¿No escuchas nada? Lo escucho bien bajito Yo sí lo escucho bien fuerte Tienen que configurarlo Es lo mismo del voice de siempre Nada más que hay muchos botones Y tienen que configurar eso, ¿ok? Porque si no, no van a poder hablar ¿Ustedes escucharon a los bros? Aquí está Ahora sí, ya hablamos Ya hablamos Pero bueno, todos Todos dependemos del witch favorita Necesitamos encontrar un lugar Para la casa A ver, pero mira, a ver Abre el cofre Y si es un cofre de regalo para todos Pues a ver, me lo voy a llevar Porque yo no veo que baje O sea, yo no veo que baje lo que tú estás quitando Pues ya me lo llevé ¡Ey! ¡Hola! ¡Ya podemos hablar! ¡Hola, bromo! ¿Tú también puedes hablar? ¿Qué onda? Sí, ya Los dos, los dos, los dos Pero todo sale del Liu Estamos conectados A ver, cárgame ¡Oh! Ok, a tu Liu, carga a Beula ¡Ah! ¡Tigüeña! ¿Con qué cargas? Pero sin nada en la mano Pero sin nada en la mano Nada, nada, nada Ah, nada en la mano Ahí está ¡Ey! ¡Dame un abrazo, bro! ¡Dame un abrazo, bro! ¡Ey! Carga a Liu, a Liu, perro ¿Pero para qué me vas a cargar? Y yo cargo a Beula ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Te robaron! ¡Me secuestran! ¡Te robaron! ¡Me roban! ¡Me van a embolsar! Oigan, ¿qué contexto me los pueden contar de la serie? ¿Cómo? ¿En qué tipo de contexto? Eh, donde aparecimos, ¿qué era? O sea, caímos aquí por alguna explosión Algo extraterrestre No, nosotros vivimos aquí Hay unos que llegaron acá por un mayorito de otra serie de la comunidad Y nosotros, los demás, vivíamos aquí, bro Entonces nosotros somos los aliens Porque en la anterior no estábamos Oigan, ahora tengo la mochila de alguien Esta mochila no es mía ¡Mira, hermano! Tienes la mochila que perdí ¡Oye, esa es tu mochila! ¡Oye, James! Esa mochila es de mi hermano Esa es la mochila de mis águilas de la América ¿Cómo te la quitó? No tengo idea Es que es bien ratero, te digo Mira, dámela o te aviento al bordo Cuando nos cargó nos metió mano Te voy a aventar al bordo si no me la das ¡Ojale! Ya no la tengo Ya no la tengo, what? Yo no la tiene, no La tiró al... Al vacío Al vacío ¡No! ¡No! Ahora, danos comida No tengo comida, tengo diamantes Ah, pues nos lo llevamos ¡Dámelo! ¡Incerente! Oye, pues ya quiere ir por una casita, ¿no? O algo Déjales digo lo de la silla Oigan, ¿me robé una silla? ¿Es ilegal? ¡Oh! ¿Se apareció? No, la tienes en la mano 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 Bueno, pues vamos a buscar ya un lugar donde asentarnos, ¿no? Listo, ya conocimos a los primeros bros Está complicado conversar ¿Estás sentado en la silla? Está muy buj ¡Ah! 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 Ahí está A ver, pues aquí no ¿Dónde vamos a construir nuestra casa o qué? Pues no sé, un lugar bonito Un lugar que lo veas y digas ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira, ¿esa es una aldea? Es una aldea, sí, sí, sí Pero pues ya está todo looteado Esos son robapuntos y robesmeraldas Mira, hay más cofres Ábrelo ¿De esos? ¿Cofres personalizados? Sí, sí, sí Ah, sí, son super... Se confirma, ¿no? Sí, 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 se confirma No, hijo ¿Y esto? ¡Oh! ¿Se mata? Me da como estandartes Es como un aldeano más top Pues hay que buscar un lugar bonis, bonis ¡Oh, mira! Este señor ¿Será aldeano igual? Ah, este Lotero se llama Oye, sí, mira Debemos de conseguir copper coins Mira, aquí está cerdo ¡Ey, bro! ¡Ey, qué onda! ¿Qué pasó, mi cerdo? ¿Cuánto tiempo sin conbeber? ¿Sin conbeber? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye Oye ¿Esa pérdida mía ¿Es tu casa? Eh, sí, temporal En lo que busco Donde hace mi mansión Chida Pa Nosotros seguimos buscando Bueno Vamos a buscar casita ¿Eso qué es? ¿Una mosca? Una mosca Era Era una mosca La mató Terrible Mata la fauna Es un Y está grabado Y está grabado Mata la fauna Y cierra puerta ¿Eh? Hashtag cerdo Antianimal Buenas tardes Me llegó el reporte De que acaba de matar animales Aquí Y es ilegal No, yo no fui ¿Cómo no? Está grabado Yo vi que mató una mosca Yo soy testigo No, no, no Adiós Mire, nos podemos arreglar fácil Tú eliges el camino Eliges el camino De fácil O difícil Mira, abre La fácil es Nos das algo de tu inventario Y nos vamos Y nadie sabe nada O la difícil Es que te reportamos Salí a ruchear Nos vemos Quieren una hoe Mira, tomen una hoe Una asada Me sirve para los cultivos Oye Ese es el calvotes No, mira Tu frente Ah, así soy Muy bien Me has convencido Ok Pues te dejamos ser du Va Mira, se la voy a poner Y según finges Que se la voy a hacer Y digo Se la pongo y digo Bye Y nos echamos a correr Va, va, va ¿Se la dejojas entonces? Sí ¿Listo? Bueno, nos vemos ¡Adiós! Ah, te creas No tenemos ¿Qué dijiste? No Ya me la robé No, devuélvela En su casa les puede aparecer eso No, no, no Devuélvela Devuélvela No, no, no No teníamos Es un regalo por el atraco Ey, ey, ey Ey, ey No, espera, espera Devuélve la TNT Y te devuelvo Lo que me robé Deja la dinamita Te puedo matar Aquí no es amenazas Así Ya lo dejé Dame la TNT No, eso yo tenía más Yo tenía más Déjalo todo No es cierto Eran ocho ¿Qué dices? Sí, 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 sí No te invitas con mi carnal, eh Que te derrompo, perro Ah, ¿tú también quieres problemas? ¿Te parten dos, eh? A ver quién está más cabrón, eh A ver quién está más cabrón, eh Pues mira, eh A ver Yo tengo una asada ¿Tú quieres puta? ¡Hala, hostia! A ver, a ver Ah, es eso ¿Qué tú tienes con qué pegar? Yo no tengo con qué navajearte Ándele Ándele, ándele No, te va a matar, perro Ey, ya Ya, ya, fa Mira JValvin dijo paz Ah, qué bendición Oye Adiós Adiós Me matan Me matan Oye Una pregunta Esta sí es 100% real ¿Dónde se consigue el Copper coin? Están matando monstruos Te dan esto Y los puede traer con ese güey ahí Sí, es lo que vi Pero dije ¿De dónde se sacan? Oye, cerdo Y esa espada sea miel Ah, ah No, ya Tranquilo, tranquilo Oye ¿Y si ya nos dejas en paz? Oye Ya vete de mi casa, ¿no? Ya me estás empezando a cansar, hijo Ya vete de mi casa, ¿no? Ah ¿Pero por qué me pegas? ¿Cómo? Vienes a mi casa A faltarme el respeto Oye No, 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 ya está Eso pensé ¿Y tú, ah? Ya, cerdo Ya te dejamos Sé libre Sé libre Como la mosca que has matado Disfruta la casa que te construí Mira Como una zanahoria Tú no tienes zanahoria ¡No! ¡Witcher, no nades! ¡Se debe de nadar en el pasto! ¡Me mató! ¡Me mató! No, cerdo Paz Paz Ahorita te doy Te regalo Una esmeralda Ahí está, ya me revivió Gracias, gracias, gracias Mira, tengo dos flechas Bueno, cerdo Te dejamos Ya vámonos Mamá verga Ya, 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 ya Oye Oye, cerdo Ya, la última, la última Buenas noches Oye Ya te vamos a dejar, ¿eh? Solamente que pase la noche Y ya, ¿va? Va, va, va No somos lo mejor Que te ha pasado en esta serie Ya regreso Ya se fue Se quedó en AFK Es momento de robar Excelente, ahí déjalo Ya, déjalo apagado Amigos, apagamos a cerdo Y ya nos vamos Ya se apagó Vámonos Hasta la próxima Y le dijo bloques aquí otra vez Vámonos 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 Ya, molestamos mucho a cerdo Me cae muy bien el bro No, si lo demolestamos bastante Pobrecito Si, si lo demolestamos Ahora si vamos a buscar la La zona ¿Me sigues? O no me sigues todavía Hay que estar cerca, ¿no? De todos Si, si, si Ya se me trabó Voy, eh Voy, 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 voy Uy Como que se bugeó esto, ¿no? Así es Ya se le bugeó ¿Qué? Oh, oh A todos ¿Será? Tiempo de espera agotado ¿Por qué? ¿Se cayó el servidor? No Si, está en tache Ahí está Como que empezó a agarrar, ¿no? Sí, sí, sí ¿Entonces fue el servidor? Creo que se cayó el server, amigos No, ya Pero solo hay una rayita Ya nos baleaban por molestar a cerdo ¿Y el tuyo ya valió también? Sí, pero pues déjame ver Si tú puedes entrar O si no Fue problema general ¿Cuál? ¿Cuál?